Alexander Skrevin fue un compositor postromántico de inicios del siglo XX, desconocido por sus sorprendentes y muy extrañas ideas sobre las posibilidades expresivas de la música. Se decía que vivía sin estesias, decía que cada nota en el piano tenía un color específico. La gente de aquella época se tomaba esto como una de las excentricidades del músico, hasta que un día Skrevin se reúne con otro compositor llamado Nikolai Rimsky-Korsakov, quien le confesó que también tenía las mismas impresiones. Sin embargo, lo sorprendente del caso ocurrió cuando ambos compararon los colores que le atribuían a cada nota. Coincidieron en casi todo, salvo en el miemol que Skrevin lo veía violeta y Rimsky-Korsakov azul. Alexander Skrevin sufría muchos trastornos, pero era más conocido por ser megalómano. Admiraba a Nietzsche y se tomaba muy en serio la idea del Ubermess. Yo soy Dios, se lee en uno de sus cuadernos de apuntes, uno de muchos que se encontraron en su casa al morir. Skrevin escribía mucho para sí, con manía, tratando de exponer un pensamiento metafísico extraño y complejo, en el cual mezclaba sus creencias teosóficas y místicas. Ese misticismo quedó plasmado en obras como Sonata Número 3, Los Estados del Alma, La Inconclusa Número 7, también llamada Misa Blanca o Mesiánica, La Número 9, La Misa Negra, y La Número 6, que según el mismo Skrevin tiene facetas demoníacas y fue inspirada por el demonio. Hay que considerar que Skrevin al demonio no lo concibe desde una perspectiva cristiana, el compositor tiene más bien una visión dionisiaca. De hecho, lo equipara con Prometeo. Esto lo vemos precisamente en su obra orquestal Prometeus, el poema de fuego, su obra cumbre quizás, y también una de las más sombrías. Aquí apreciamos a Prometeo como un héroe adentrándose en un mundo de oscuridad y desesperanza, representado con un fondo orquestal caótico y un piano que encarna la voz de la humanidad. En Prometeus Skrevin despliega su famoso acorde místico. Si no tienes nociones básicas de música, probablemente se te haga difícil entender esto, si no definimos primero qué es un acorde. Un acorde es un conjunto de notas, tres o más, que crean una unidad armónica, o que forman una especie de fondo para que sobre él se arme una melodía. Un conjunto de acordes puede catalogar un estilo musical o inventar uno nuevo. El acorde místico, o acorde Prometeo, es una marca distintiva de Skrevin. Es un sonido que entonces nunca antes había escuchado, y que emula el rumor de otro mundo. Este acorde es lo que se denomina un hexacorde, compuesto por seis notas que son Do, Fa sostenido, Si bemol, Mi, La y Re. Y no aparece en un momento dado de la composición, sino que se va desarrollando mientras transcurre la melodía. En cierta forma, la idea del acorde místico lo retomaron los Beatles en la canción A Hard Day Knife, que empieza con este sonido inconexo. Este acorde, denominado el acorde misterioso de los Beatles, no fue descifrado sino hasta 52 años después. En su sinfonía Prometeo, Skrevin además incluyó las indicaciones para el empleo de un teclado que proyectaba luces en lugar de sonido. El teclado de luces original con el que fue compuesto Prometeo, Skrevin lo construyó con la ayuda de Alexander Moser, y ahora este se puede apreciar en la antigua casa museo del compositor. Sin embargo, la implementación de aquella tecnología en escenas no se pudo implementar sino hasta 1915 en Nueva York. Skrevin nunca pudo ver representada esta obra completa en vida. La que tampoco pudo siquiera terminar fue Mysterium, una composición aún más audaz, donde no solo experimentaba con sinestesias entre música y luz, sino con el olfato y el tacto. Skrevin había planeado una obra sin espectadores, pues todos debían ser partícipes de una especie de rito, el cual duraría toda una semana en los Himalayas hindúes. Para la ocasión se construiría una catedral que él mismo diseñó, una construcción de piedra que cambiaría su estructura continuamente con la atmósfera. Luego Skrevin tenía una visión realmente desconcertante. Pensaba que tras el evento vendría el fin del mundo y la sustitución de la raza humana por la de seres nobles. ¿Qué tan loco podría estar para aquel momento este genio musical que forjó gran parte de la música culta contemporánea? Tras su muerte se encontró un cuaderno de apuntes de 72 páginas con descripciones del evento. El compositor ruso Alexander Nemtin tomó este proyecto y trabajó en él 28 años hasta llegar a condensarlo en un trabajo de 3 horas de duración. Si este video te gustó y quieres venir por más te invito a suscribirte a mi canal o también a seguirme por las redes sociales. De momento se despide Tito, amigo José Aguirre, y espero verte en una muy próxima oportunidad. Per aspera ad astra.